Bueno, esta información de último momento nos lleva hasta las zonas de Atirá, donde se registra algo gravísimo, Kiara, un intento de soborno que involucra a jugadores. Julio Caballero nos tiene los detalles. Julio, contanos. ¿Cómo te va, Juan? Saludos a Kiara, la teleaudiencia de Canal 9 Noticias. Denuncia gravísima realmente que golpea abajo al fútbol paraguayo un supuesto intento de soborno al plantel de Atirá. Atirá, recordemos, hoy juega un partido de la categoría intermedia ante Pastoreo en la ciudad de Pastoreo y el hecho se dio anoche. En la concentración de Atirá, gente del entorno supuestamente, de la propia gerencia de Atirá, habría intentado sobornar a tres jugadores de la institución. Según la información que me pasaron, un lateral derecho, un lateral izquierdo y otro jugador cuyo dato no me pasaron, pero serían dos defensores a quienes habrían ofrecido mil dólares a cambio de hacer un penal. Hace unos días, el propio Javier Zacarías, presidente del Atlético Colegiales, había dicho que la división intermedia está infestada, contaminada por este tema del esquema de las apuestas deportivas. Y esto realmente que está ocurriendo es muy grave. Inclusive, estos jugadores involucrados habrían abandonado la concentración. Supuestamente fueron hasta la comisaría local de la ciudad de Pastoreo para realizar la denuncia correspondiente. Y según el dato que me pasaron hace instantes, no quisieron recibirle la denuncia o recibirles la denuncia a estos jugadores en la comisaría de Pastoreo. ¿Qué pasó esta mañana? La gente de futbolistas asociados del Paraguay ya está enterada. El presidente es Paulo Da Silva, que sigue jugando y de hecho hoy en día está en el 12 de junio de Villa Ayes, que va a competir en la primera vez nacional. Y también Rogelio Delgado, que es uno de los vicepresidentes y que hace bastante tiempo está trabajando en futbolistas asociados del Paraguay. Ellos están enterados y enviaron un escribano que en estos precisos momentos está haciendo el acta notarial, es decir, está haciendo costar la denuncia de estos jugadores para que ellos puedan presentarse con todas las garantías correspondientes en el partido de hoy frente a Pastoreo. Y después seguir el proceso, evidentemente, para seguir denunciando, en este caso, este esquema de apuestas deportivas, amaño de partidos y cuestiones así que realmente están golpeando muy fuerte al fútbol paraguayo y específicamente a la categoría intermedia. Estaría bueno también hablar con la gente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con alguien de la APF, a ver si ellos ya están enterados también de esta situación. Pero la verdad que es una noticia muy, muy fuerte y muy grave que se da en estos momentos, Juan. Julio, ¿ellos están en condiciones de identificar a los que hicieron ese ofrecimiento? Sí, seguramente sí, ¿verdad? Porque según el dato que a mí me pasaron, es gente que está relacionada inclusive con la propia gerencia de la institución, o sea, gente que está gerenciando. ¿Ustedes se acordarán de los rusos que llegaron hace poco tiempo? Y bueno, estos rusos, por ejemplo, llegaron justamente a instancia de los gerenciadores, que son brasileños y también hay algunos paraguayos en esta gerencia en el club Atirá. Pero sí, evidentemente, la denuncia es que son los propios gerenciadores o gente relacionada a la gerencia la que se fue a intentar sobornar a sus propios jugadores. Imagínate vos, a sus propios jugadores. Julito, para entender bien nomás, ¿este intento de soborno a los jugadores fue para que hoy pierdan contrapastoreo o cuál fue? Porque mira que, yo estoy mirando la tabla de posiciones, Atirá, por ejemplo, se encuentra en la posición 12 con 18 puntos, bien, bien abajito, ¿verdad? ¿Fue para eso, Julito, este intento de soborno o qué específicamente le pidieron a los jugadores estas personas? Mil dólares al lateral derecho por cometer una infracción penal, un penal. Mil dólares al lateral izquierdo por cometer otro penal. Y lo del tercer jugador que me dijeron recién, eso no manejo, pero sí, mil dólares por cometer un penal tanto al lateral derecho como al lateral izquierdo. Yo no quiero asegurar absolutamente nada. No, claro. Obviamente, ¿verdad? Pero hubo goles muy extraños en esta categoría intermedia. Es que nosotros incluso compartimos hoy en C9M, goles muy raros que se han dado, situaciones insólitas, inclusive que uno no puede asegurar que se trate de esto, ¿verdad? Pero cosas que llamaron mucho la atención y después el propio Javier Zacarías, presidente de colegiales, uno de los equipos animadores de la categoría intermedia, había dicho que todo esto está contaminado por este esquema de amaño de partidos y apuestas deportivas. Bueno, ojalá que realmente esto se pueda solucionar, Julio, que se pueda llegar hasta el fondo de la cuestión, que las personas sean sancionadas y que la APF también pueda salir a hablar, alguien de la APF pueda salir a hablar sobre este tema porque realmente está manchando el fútbol y está manchando una categoría que realmente es bastante competitiva, una categoría en donde todos juegan a muerte, por así decirlo, porque la idea es llegar a primera división, ¿verdad? Entonces, sería bueno que esto se llegue al fondo de esta cuestión y obviamente sean separadas estas personas y que reciban el castigo que tengan que recibir. Julito, muchísimas gracias. Obviamente vamos a volver contigo cuando así la información lo requiera. Perfecto, las alarmas saltaron. Seguramente en la APF ya acusaron residuos y esto va a traer cola evidentemente. Abrazos, compañeros. Gracias. 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 Gracias.